Anja Wapa Y goza Goza Jorge Peñarrieta El infamoso explosivo Y el mero mero De Brooklyn Alexis El infamoso Morales Guay, guay, guay El Japón se escurre El único El infamoso Yo-Yo Y la infamosa Gigi Ay, güey Escucha La infamosa Maggie Allá en Maryland La que representa a los infamosos del barrio Wapa Uy, uy, uy Uy, uy, uy Los barrios de Chinantla Los jefes de la cumbia Y la infamoso Y la infamoso Planeta Y la infamoso Lo androso ¡Suscríbete! Los nariz tocan ¡Suscríbete! 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 ¡Edwin! ¡El infamoso flaco! ¡El Manhattan! ¡New York! Y el Rubén ¡El infamoso Junior! ¡Y la dinastía Guzmán! ¡Para que le aboce! ¡Juan Morales! ¡Solido pecador! ¡Y su muñequita! ¡Ayán Median! ¡Y desde la colonia Independencia! ¡Oscar Duros! ¡Solido cumbia latina! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video